Realmente honrados de tenerlos a todos ustedes aquí presentes, de tener a nuestros pueblos y comunidades indígenas presentes, y de tener a todos estos aliados. Presidenta Municipal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad le agradecemos mucho, estamos en su casa, muchas gracias. Tenemos un gran aliado, de verdad, en el Estado, que es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Nunca más derechos humanos y la justicia deben estar separados, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias al Congreso del Estado, a nuestras diputadas, diputada Luz, diputada Mastranzo, de verdad, me siento muy agradecido de que estén ustedes con nosotros. A nuestros amigos de las universidades, a los consejeros, a las escuelas de educación media superior con ALER y demás, a nuestros amigos totalmente locales, al ejército, a la sección 31. Pero el día de hoy, el día de hoy nos visitan dos personas, que su lucha ha sido incansable, su lucha, yo la he visto. Tenemos con nosotros al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión. Conmigo Hugo, sé bienvenido a esta tierra donde ser anfitrión es toda una tradición y es con lo que vivimos todos los días. A nuestra amiga, la cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una mujer incansable, además, ruda con ganas, que eso significa mucho. Y de verdad, es un piropo. No es cualquier tipo de mujer, es una mujer muy luchadora por el tema, no nada más de las mujeres, sino también por el tema de los pueblos y comunidades originarias.